Tenemos que agradecer a la comunidad que colaboró con nosotros para este beneficio, para fin de año, para llevar todos los proyectos a cabo del Patín Artístico del Club Central de San Carlos. Queremos agradecer también a la persona que donó el lechón, que es el señor Ambor, a la persona que lo cocinó, que es el señor Choc, y a todos los papás que siempre colaboran con nosotros. Y la familia Torres que hizo la donación de los vinos. Bien. Bueno, todos los numeritos están en una urna, así que vamos a decir los premios, así después hacemos el sorteo. Bueno, el primer premio es un lechón con dos vinos, y el segundo premio son dos pollos con vinos. Muy bien. Así que una vez que vemos al ganador, se lo acercamos o le informamos que lo vengan a retirar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces. Tenemos una colaboradora por ahí. Muy bien, una de las nenitas. Ahí mostramos que están todos los números. Revuelvan, revuelvan bien. Lo de abajo para arriba. Sí, sí, sí. ¿Las sacamos? ¿Las sacamos? Está bien. Mostrame la cámara. No sé si se notará bien. Fernando Everard. Bien. ¿Se gana qué cosa, Fernando Everard? El lechón y los dos vinos. El lechón y los dos vinos. Perfecto. Ahí mostramos. 592 el numerito entonces. Ahí vemos que ya lo van a poder llamar por teléfono para darle aviso. Para informarle. Bien. Bien. Sacamos el segundo premio. Que son los pollos. El número 841. Bien. Se lleva los dos pollos y los dos. Queremos hacer un agradecimiento a ustedes también por compartir este momento con nosotros. Y muchísimas gracias a toda la gente. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.